Música What's up, what's up amigos de Botaniendo con la Mole Un día más en algún lugar de la ciudad de Monterrey Buscando lugares donde vendan rica comida O también que sirvan buenos tragos Hoy, como todos los días que grabamos Botaniendo con la Mole Nos tocó grabar ahora en un lugar donde puedes aventarte Tus buenos pistitos, tus buenos tragos Y además unos buenos snacks y pasártela bien Podríamos decir que sería una rama de Botaniendo con la Mole Que es Pisteando y Botaniendo con la Mole El día de hoy nos encontramos con los amigos de Rock Bites Así que quédense con nosotros Para que cheques donde puedes pasar un buen momento Donde puedes escuchar música de rock de los 90's, de los 80's, de los 70's Música de rock en español Y además de una buena botana Porque tienen alitas, tienen hamburguesas, tienen hot dogs Y bueno, unos tragos y unos mezcales que están sensacionales Todo esto, mejor quiero que lo veas Porque estamos aquí en Rock Bites Música de rock Y bueno, recordándole a toda la raza que aquí en Rock Bites Aparte de la buena música Porque es muy buen DJ Aparte de los buenos tragos También puedes botanear Tiene deliciosa comida Y bueno, aquí están viendo los nachitos que le voy a dar un llegue Yo digo, no me ando con... Estos nachitos que están... Estos nachitos que están... Estos nachitos que están... Sensacionales Mirá Mirá Mirás un bague a los nachos Y estas alitas, que son sensacionales Los miércoles Están... A cinco pesos Si ya pides tú la alita que quieras Si te vas a dejar caer Mirá nada más Música de rock Estás escuchando buen rock Estás echándote una cervecita con los amigos Con la novia Es una hamburguesita nada más Mirás como le gustan a la mole Vamos a probarla Música de rock Está sensacional Música de los 80 Rock de los 80 Rock de los 90 Ya de los 1000 Buena comida Buena botana Buenos tragos Mirá este juglocito que La verdad mirá Me está haciendo ojitos La voy a dar un llegue ¿Qué más quieres? Esto lo puede vivir en Rock Pikes Nachos, pizzas Alitas Nuggets Cock dogs Hamburguesas Le comí de todo Además buena música Buen DJ Buenos tragos Que también me van a dar los tragos Y obviamente El mejor ambiente Recuerda que están En lo que es Vasconcelos En la Plaza Santa Bárbara 1403 Acá en San Pedro Agarras todo Vasconcelos Y bueno En la Plaza Santa Bárbara 1403 Ahí está Rock Pikes Para que vengan los miércoles Los jueves Los viernes Los laos Ven a festejarte Ven a ver con tus amigos Lo que quieras vivir Y agarrar una deliciosa Ahorita Al rol Le voy a rolar Están sensacionales Señores Todo esto Solo es Rock Pikes Seguimos aquí En Botaneando Y Pisteando Cuidado Y bueno Como les había dicho Estamos en el Rock Pikes Y aparte La botana que manejan Que está muy rica Bueno La especialidad de aquí Son los buenos tragos Y los que me han presumido mucho Son los shots de mezcal Ahí estamos con mi amiga Mariana Mariana Que ella es la bartender Y nos va a explicar Cuál es Los mezcales que tanto me mencionan Que dicen que están muy ricos Y que de sabores A eso nos puedes mostrar Mira Ahorita te voy a dar El de chamoy Chamoy Se escarcha con sal de gusano Ok Así nos lo traen ya El proveedor Sal de gusano ¿Cómo se mata el gusano? Ese es el de chamoy Ese es el de chamoy Bien nada más Este es mezcal de chamoy Para que Digo a mucha gente Ay el mezcal No Y este es muy fuerte A lo mejor ya con el chamoy Le da un sabor diferente Y pues la raza Ahí saliendo Unos varios Para ponerse alegre A ver A ver déjame darle un llegue Sí Le voy a dar un llegue Este es de chamoy Está muy bueno ¿Cuál es el que nosotros me vas a mostrar? Mira este es el reposado Ah ese es el de Para los valientes Para los valientes Y este con naranjita Este puede acompañar con la naranja O con la manzana Con chamoy Pero que es primero La manzana Ah primero Es que no se mueva Para tomar mezcal Ahorita Oye raza Que de uno a uno Se acaban tres manzanas A puro mezcal Dos, tres platos Con tres chocos ¿Y ese amiga? Este es ¿De café? ¿De café? Este está muy bello Está muy sabroso Este yo lo recomiendo solo Solo Sin nada Este es de café Este es de café Vamos a checarlo Pero bueno Como les había dicho Ay de marco La verdad es tan deliciosa Además Me estaban diciendo Mira es más Aquí no tenía ¿Qué tienen? De reposado Chamoy Moca Coco Bueno Y algunos más ¿Ese cuál me va a ser? Te voy a dar de jade ¿Ese es cuál? Jade Jade Como la princesa Pues yo me imagino que sí La verdad no es La princesa de jade ¿Vas? Ay cañón Ya veo medio raro Está muy rico Está muy rico Huepe de jade De café De café El tradicional El de chamoy Están deliciosos Acompañados ahí Una naranjita Una manzanita ¿Ahora este cuál es? Ahora este es de jamaica El de jamaica Hijo de zumecha Horno al prenda A ver Vamos a Oye Qué bueno Es Muy rico Delicioso Pues bueno Ya lo saben En el rockbikes Aparte de la buena comida Vamos a ver otro Ya uno Ya uno Tírame otro Este es del limón azul Limón azul Ay cañón Esto si está más fuerte Está muy rico Entonces Manejamos lo que es Los mezcales de sabores También Cerveza Me estaban diciendo Que tenían cerveza rockera También Mira Es alemana Para los que son fanáticos Del grupo de ACDC Ya saben que aquí El rockbikes Toca muy buena música Y para la gente Que le gusta ACDC Pueden pedir No se ve Ahí esta ¿Cuál es? Es la Trooper Que dice La de Iron Maiden Iron Maiden Trooper Mira nada más Ahí para la raza Que le gusta La buena música Tienes otra La Kiss Órale Te gustó más la de Kiss Ahí ya Kiss ACDC No va a caer Una de los líricos De Terán No hay cerveza esa De los cadetes De Linares Además Buena será Promoción En lo que es cerveza Y también En botellas Me estaban diciendo Que los fines de semana Las botellas de Whisky Dos por dos mil seiscientos ¿Verdad? Si es con tus domingos A pasártela bien Con un cumpleaños ¿Verdad? O con una novia Hay un área Si quieres estar más solito Acá La rojera Para quedar bien Así que los invitamos Están abiertos ¿Desde qué? ¿Desde miércoles? Miércoles a sábado ¿Desde qué hora? Desde las ocho Perfecto Rock Pikes Recuerden que estamos En Vasconcelos En Plaza Santa Bárbara Es mil cuatrocientos tres Mil cuatrocientos tres Aquí en San Pedro No tiene pierde Y bueno La fuerza sensacional Buen rock Setenta Las ochenta Espanol y diez Espanol y diez Perfecto El mi comare Te va a estar atendiendo Con las buenas mezcales Si tú quieres venir Y probar uno de los mezcales Dile oye Lo vi en Botanellando con la Mole Edición Pisteando con la Mole O si no Puedes estar pidiendo Las botellas de cerveza De los grupos de rock Además cerveza nacional Para que puedas pedirla La tecatelada Y todos esos Que están en promoción también Y también pues bueno Si le da hambre a la princesa Pues le dice al chef Que le haga Te recomiendo Las alitas que están Sensacional Recuerda que los miércoles Están a cinco pesos Y los jueves Los nuggets Están a cinco pesos Y están las pizzas Los viernes Si las pizzas Al dos por cien Los viernes Es para que vengas Con la chava Coman Echan sus chistitos O si quieren ustedes Pasar un buen rato Con los amigos Ya saben que aquí En Rock Bites Recuerden Plaza Santa Bárbara En Vasconcelos Mil cuatrocientos tres En San Pedro Muchas gracias amiga De nada Por estar bien Los invitamos a Rock Bites Así que Mira La variedad De cosas Y de buenas bebidas Que tienen Además de la buena comida El buen ambiente Buena música Solo en Rock Bites Que chico Que chico Que chico Se aconsequen Que chico ¡Gracias!